Voy de viaje por la mala vida Que me dejo la ausencia de tus ojos Voy de camino a la indiferencia Por los senderos negros del otoño Siento perderme entre recubes De situaciones brutas y carencias Siento que puede mucho más la angustia Y que de pronto vuelve la inocencia Soy un pasajero que va sin billete En el vago que cola de tren sin pasaje Un caminante sin camino cierto Un danzarín sin salón de baile En los rincones del tiempo perdido Las viejas calles reflejan tranquilas Algún recuerdo inmediato y certero Que desintegra tu imagen en mi vida Cierro los ojos y escucho los pasos Que van borrando las horas pasadas Y algún suspiro que va dibujando Una sonrisa en mi cara mojada Voy de viaje por la mala vida Que va escogiendo se grito mi nombre Voy paseando por acantilados Donde el deseo y el miedo se esconden Escribo versos tan desafinados Que mi latita más negra recoge He descubierto otra melodía Donde no caben los tiempos a correr Soy un pasajero que va sin billete Que me va donde cola de tren sin pasaje Un caminante sin camino cierto Un danzarín sin salón de baile En los rincones del tiempo perdido Las viejas calles reflejan tranquilas Algún recuerdo inmediato y certero Que desintegra tu imagen en mi vida Cierro los ojos y escucho los pasos